Os tengo que contar algo y es que me han baneado Oh, 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 espera, pero si estoy en Cubecraft, ¿qué? ¿Pero no estaba baneado yo? ¿What? Muy buenas a todos, soy Exxiax y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Minecraft Y bueno, hoy estamos aquí en un vídeo muy especial Porque como habéis leído del título, pues me han baneado Pero ¿qué hago jugando en Cubecraft si estoy baneado? Bueno, esta mañana, ¿vale? Como bien sabéis, pues he puesto un Twitter en el cual Me habían baneado un chico, ¿vale? Por TeamKill, ¿vale? Sabéis que es un vídeo que se llama, quedó el vídeo algo de Pikachu Soy un Pikachu, LuckyBlock sin Pikachu o algo así Y era un vídeo en el que, bueno, pues un chico de mi equipo, ¿no? Porque era en Team, me tiraba pociones y me intentaba matar Y yo lo que hacía, pues era, me defendía, o sea, lo mataba yo a él Para que me dejas en paz y lo maté, ¿no? Entonces, pues, un chico, ¿vale? Pues me ha baneado, o sea, ha puesto solo la parte del vídeo En la cual solo salgo yo matándole O sea, la ha recortado, ¿vale? No ha puesto la parte entera Solo ha puesto la parte en la que yo salgo, pues, matando al otro Y entonces, pues, los mods, pues, de Cubecraft me han baneado Pero claro, diréis, es que si no, ¿qué haces? Porque dejo que me maten, no puedo dejar que me maten Entonces, pues, yo apele diciendo que eso, ¿no? Que él empezó intentando me matar Que empezó él, en plan, pues, atacando a mi todo el rollo Y obviamente me han desbaneado, ¿vale? Porque lo que hizo el chico ese básicamente fue ¡No, no te tires! ¡No hagas eso, por favor! Vete, no quiero leches contra ti Lo que hizo prácticamente el chico que me reportó Fue poner la parte en la cual yo salía matando al otro Pero no puso la parte en la cual él me mataba a mí O sea, una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno Y la verdad es que es muy cerdo hacer eso Es de muy cerdo y de muy asqueroso Pero finalmente, pues, han tardado, creo que, 10 minutos en desbanearme Así que no me importa Pero, oye, la risa estaba ahí, ¿no? Y, bueno, un saludo para BD, TT Que me está hablando ¡Uh, hola, compañero! Y básicamente me ha pasado eso, ¿no? Es una cosa que divertida que me ha pasado esta mañana Y que, la verdad, pues, quería contar, ¿vale? Me ha parecido muy divertido y quería contar Y digo, oye, ¿por qué no? Y, bueno, pues, pasaba eso, ¿no? Que creo que os habré puesto alguna foto Que el chico me había reportado con un vídeo suyo O sea, además, es que Si te estás reportado, pero con un vídeo O sea, con tu vídeo, ¿no? O sea, con mi vídeo ¡Uh, un poblado! Pues no, o sea, el tío me había reportado con su vídeo O sea, había recortado la parte En la que el otro me mataba a mí Solo para poner la mía, tío O sea, hay que ser malo para hacer eso, ¿eh? O sea, hay que ser mala gente Pero sí, lo hizo Y finalmente, pues, mira, puse mi vídeo, ¿vale? O sea, lo apele y dije Oye, tal, que es que En mi vídeo sale como Como él empieza matándome a mí O sea, obviamente, si te empieza matándote a ti Pues tú tienes que defenderte o algo Porque si no te matan, ya está Y no puede ser Y bueno, pues eso hice Y... ¡No! ¡No! Y os sigo contando Básicamente poner mi vídeo En el cual salía que El otro chico de mi equipo Empezó matándome a mí O sea, de verdad Hay que ser tonto Para molestarse En cortar la parte del vídeo En la que yo mato al otro Y subirla Y encima pasarla al foro O sea, hay que ser En serio Alguien sin vida, tío O sea, sin vida Pero bueno Yo ya os dije Creo que en el vídeo ya digo Que cuando alguien te ataca Tú puedes hacer algo Para defenderte O sea, yo no puedo quedarme así quieto En plan Venga, mátame Sigue matándome Mátame No, tío O sea, tienes que hacer algo Quiero decir No puedes dejar que te maten así como así Yo entiendo que si empiezo Y matándome Pues obviamente me van a banear Porque es que soy tonto Porque tú no puedes matar a alguien Pero es que Si el otro te empieza matándote Pues algo tienes que hacer tú, ¿no? Y básicamente hice eso Yo me defendí Como ya veis en el vídeo Y este hombre tiene muchas flechas, tío ¿What? Venga, viva el lag, ¿sabes? Viva el lag de este hombre What the fuck Y bueno Y prácticamente eso Fue lo que ha pasado esta mañana Que me vino el chico ese Diciéndome Mira, te he reportado un Kupecraft Es que además me puso el vídeo Y se rió en plan De jaja Mira que he hecho, ¿sabes? Pero Pero nada O sea El chico este le ha durado la broma Pues Un 10 minutos Le ha durado No sé O sea, ha sido muy penoso Pero bueno Hasta luego No vengas que estoy sin vida Y me vas a matar Y no quiero que me mates, ¿vale? Compañera No vengas Que estoy sin vida A ver Puedes venir Pero te voy a matar igual, ¿vale? O sea Un like porque he resucitado O sea, esto es épico, tío Oye, por favor ¿Qué puedes dejar la caña en paz? Ya un segundín Que quiero saltar Ahí estamos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Vale, ahí está Uh, perfecto Mmm ¿Qué tenía esta para mí? Esto Y no, es mejor esto Y creo que ya está, ¿verdad? Sí Es que en verdad voy bastante a pintar madura O sea, me falta solo en plan Pechera y pantalones Vale Creo que voy a ir a por el team Vale Creo que será lo mejor Bueno, no De hecho voy a ir por aquí Porque esta gente me tinta más Venga Mejor voy por aquí Y a ver qué tal Hay un puente por aquí ¿Lol? Un puente por abajo O sea, esto en mi vida No lo había visto, tío En mi vida Bueno, continuamos Y básicamente Eso es lo que me ha pasado O sea, hay que hacer un vídeo Explicándolo Porque es que si alguna vez Os banean por Por así decirlo Por Matar a alguien O sea, por defenderos Que no os ha O sea, que no es la line ¿Vale? Que no pase esto Porque es que Mucha gente lo hace Y O sea, mucha gente te provoca Por así decirlo Te Te lanzas pociones o algo Para que tú pues Caques en su trampa Para que tú le ataques Y luego solo graba la parte En la que tú le atacas a él O sea, es muy cerdo De muy De muy asqueroso Pero bueno, hay gente que lo hace ¿Vale? A ver, panda Quedamos el team y yo Uff Uff El team y yo Vale, espérate A ver si puedo matar al team este Voy a subirme aquí Porque si no Tiene arco, tío Es que a ver, un team Hay que matarlo con cabeza ¿Vale? Entonces Voy a esperar a que vengan Porque si no Es que me van a tirar O sea, yo estoy viendo que me tiran, tío Porque además Va uno full diamante Y el otro con Bueno, el otro casi, ¿sabes? Vale, pues Es que ¿qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Voy a correr un poco, ¿vale? Y voy a esperar a que vengan para matarlos A ver Vale, uno está por ahí Y ahora sigue un buen momento Ahí está Y salto aquí Me carga a este Perfecto Y ahora al otro que está por ahí ¿No? Sí, está ahí, vale Pues voy a curarme un poco Y luego le mataré A ver ¿Tengo manzonas? Creo que no, ¿verdad? No Y ganamos la partida GG Bueno, pues básicamente Ha sido la historia Que me ha pasado esta mañana Y os quería contar Quería compartirla Así que si os ha gustado Pues Y os ha hecho reír un poco Porque a mí me ha hecho reír muchísimo Pues me dejáis un like Que os agradece mucho Y hasta aquí el vídeo de hoy Recordad que mañana tenéis un vídeo Muy especial, ¿vale? Que os va a gustar bastante En el canal de Hipo Que empieza el ultra hardcore Así que nada Dicho esto Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao